Yo me voy de despedida, allá yo me voy alejando Yo me voy de despedida, allá yo me voy alejando Cuando recuerdo Vecilia mis ojos la van llorando Déjala que llore, déjala que cante, déjala que baile que Abel le está tocando Déjala que llore, déjala que cante, déjala que baile que Abel le está tocando Adiós Tercilita mía, en el amor no hay braveza Una hora de alegría, de amargura y de tristeza Una hora de alegría, de amargura y de tristeza Deja la que llore, deja la que cante, deja la que baile Que Abel está tocando, deja la que llore, deja la que cante Deja la que baile, que Abel está tocando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!